A mí me quiere el muñeco, en aquel momento se encontró con Boca, pero hoy... Para mí lo haces a propósito para estimular a River, vos querés hacer reaccionar a River. Vos querés hacer reaccionar a River. Porque yo veo dos cosas, para mí puede haber perdido el ojo de tigre, ese ojo de sangre, y porque no se lo encuentro hoy, en el torneo local no se lo veo. El ojo de sangre nuevo, ¿eh? Me la veo guardando, mirá que yo guardo frases de los periodistas. Es una anelíada, ¿no? Ojo de sangre, la primera vez que la escucho. Ojo de sangre. ¿Sabés que nunca había escuchado eso, yo? No te le rías, Kai, no te le rías, Kai. ¿Sabés dónde lo noto? Voy a hablar con los que saben, como el Kai. Acaba de decir, escuchá, Kai, Domínguez dijo, recordando la actuación de Martínez Cuarta en River, que en los duelos individuales tenía una estadística súper favorable para ganar defensivamente. Y esto, pese a que yo creo que con la pelota, el chileno Díaz es un crack técnicamente, yo creo que los duelos, desde la marcación en lo individual, los pierde. Ahí River pierde, defensivamente le falta el ojo de tigre que tenía con Pinola y Martínez Cuarta. Es claro lo que estoy diciendo. Pero ¿sabés que tiene ahí, y lo pueden decir Oscar y Seba, por ser centrales y el Kai por su experiencia? Yo lo que veo es que se repiten, a mí Robert Roja me encanta como defensor, ahora se repiten errores por mala lectura o ansiedad. Fíjense, fíjense, cuando Gallardo le dice que tenés que romper el tobillo, cuando le giran en la Copa Libertadores, Sí, cometió muchos errores individuales, lo que pasa es que el tipo después va de cabeza y te metió. Pero como es ansioso. Claro. No, seguro, Pollo, es de selección, pero tiene como esa ansiedad que lo hace leer más del juego. Por eso, si Maidana está bien, juega Maidana. Si Maidana está bien, juega Maidana. Para mí Gallardo lo está viendo el tema ese, por eso lo trajo. Si Maidana está bien, juega Maidana. Y por eso le metió... Dale, dame una. Y por eso le metió tres centrales. No está... Es lo que te estoy diciendo. Bueno. Señoras. A ver, ¿por qué no nos preguntamos si hace media hora atrás, con la línea de tres, todas esas cosas, River ganaba, presionaba, etcétera, y ahora no puede jugar ninguno de los tres? Totalmente, Kai, te reba bien. Totalmente, Kai. Pero claro, están buscando siempre la excusa. Perdón, Kai, Kai. No, no, para, para. Pero dijimos que está jugando mal, Kai. ¿Sabes qué? Que salgamos. ¿De dónde? Pero escuchame, hasta hace 15 días, 20 River es el mejor equipo. No, no, no. Che, pero escuchame, Boca hace 15, 20 días no daba dos pases seguidos. No, al revés, al revés. ¿Y qué decías 15 días atrás? ¿Qué decías 15 días atrás? Que las dos cosas eran ciertas, que Boca hace 15, 20 días no daba dos pases seguidos, y que River hace 15, 20 días te mataba. Hoy, Boca, Boca recuperó, la verdad, un poco de juego, se lo ve mejor, gana hasta cuando no juega del todo bien. A mí me gustó como juego. Y River está en una situación de está inestable. Ahora, muchachos, las cosas cambian también. Pero está bien, pero... Pero no de un extremo al otro. Pero a ver, a ver. Pero no de un extremo al otro. ¿No ven que quiso minimizar todo? Estamos exagerando, siempre nos vamos de un extremo al otro. Nadie se va de ningún extremo al otro. Bueno, sí. El único que dijo, ¿qué es si se es bulo? Como está diciendo, no puede jugar más, River. ¿Cómo? No, nadie, ¿ves? ¿Te das cuenta? Nadie dijo que en River no puede jugar más. No, no, claro. No, nadie. Claro. No. A ver, irse de un extremo al otro. Ahí está el tema, apoyo. Sería decir, Boca está para campeón de América, River no pasa la primera ronda. Eso es irse de un lugar al otro. Nadie lo dijo. Exacto. Y nadie dijo que River no puede jugar los tres atrás, Kai. Sí, lo que creo, y estoy de acuerdo en la parte de los 15 días, que eso permite, si son 15 días o 20 días nada más, que permite que la sentencia no sea definitiva. Que no es, River ya está mal y no lo puede resolver, y Boca ya está bien y tiene todo resuelto. Para eso creo que sirve la medida de tiempo y la cantidad de partidos. Exactamente. Y la verdad, la posibilidad de que siga vivo se la da otro equipo, no River. Lo de Racing es... Ahora lo vamos a hablar de... Es preocupante lo de Racing. Si era, pasaba lo normal... Epa. ¿Qué pasó? Y algo pasó. Cambió la luz. Tranquilo, amigo, tranquilo. Se cortó algo. Nada, nada, vos... Tranquilo. Esto es televisión, tenés que seguir hablando. Si Racing ganaba, que dependía de Racing solamente, River estaba afuera. A River lo podés definir como lo definió él, aunque haya jugado mal ayer contra Banfield y aunque haya perdido contra San Lorenzo. A Racing no lo podés definir. No hay manera de definirlo. No, Racing es... No sabes a qué juega. La calentura que tenían los índices de Racing. No sabes a qué juega. Mirá. Mirá que Racing, si te pones a ver, en la Libertadores, se acomodó. Ahora, lo que se habla, el tema del rendimiento. Mirá, te voy a decir de Racing un par de cosas positivas. A ver. Que no tienen nada de positivo. ¿En la Libertadores? Sí. ¿Ves la tabla? Está bien. Le ganó a Rentista jugando horrible y empató... Empató con Rentista jugando horrible y le ganó al Cristal en la cancha de Racing jugando mal. Jugando mal. Tiene cuatro puntos. Sí. Un punto visitante, tres adentro, no está mal. Esos son puntos. Concepto jugó mal. Cero. Le gana independiente. Sí. Sobre la hora. Sí. Sobre la hora. Le gana independiente sobre la hora. Patea el penal Copetti y se acaba el partido. Tampoco le alcanza. No. Para que la gente de Racing diga, había ganado de PC. No. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende perfecto. Tiene resultados, pero lo que no tiene es alma, entusiasmo, gana, juego. El concepto del hincha de Racing es la suerte, no es eterno. El hincha de Racing está caliente con PC. Hasta no le gusta cómo declara. El hincha de Racing ve a PC, que declara. A mí me parece... Y dice, no, se ríe. Hasta el hincha de Racing no le gusta cómo declara a PC. Yo me... Volvemos a ríos. Sí, no. Después vamos a hablar del clásico rosarino, del dron, de Pablo Pérez, de la actuación de Central. Tenemos para... No, pero me parece para... Porque no pude... Viene pensando todo el tiempo que... O sea, no encontraba lo que a mí me dejaba duda sobre River. Y justamente es eso. Que... La duda. El peor enemigo para cómo juega River es dudar. Porque como va River decidido a buscar, a quitar, uno que duda, el resto llega tarde. Uno que duda en un pelotazo de 80 metros, vos pensás que la pelota recorre... Corre en el precipicio. Recorre 80 metros para que a vos te quede un jugador mano a mano con el arquero. Tiene que haber un desacople grande. Grande. Teniendo tres centrales. Todo lo que River empieza a hacer, con duda, es el peor enemigo que tiene dentro de su propio sistema. ¿Cómo se sale de esto? Yo creo que River en algún momento lo puede lograr porque tiene la posibilidad grande de un líder que puede convencer como Gallardo. Pero no es la primera vez que se nota que River en un partido empieza a dudar. Y cuando empieza a dudar, en Argentina, el rival también lo intuye y se lo lleva. El otro día, Junior estuvo ahí. Y como dice el Cholo, lo terminó sacando adelante River. Pero dejó una imagen de que, ojo, porque la zona no está tan fácil como todos pensábamos. Y te dejan de respetar. ¿Eh? Te dejan de respetar. Se van a se animan. Se pierde el miedo. Se pierde el miedo. Nosotros habíamos dicho acá también, por lo que dice el Kai, que era como que a River le tenían miedo. No, que decían, no, ¿quién nos toca a River? Uf, River otra vez. Como que lo querés esquivar, ¿viste? Sí. ¿Te acordás cuando decía le tenemos miedo, respeto? Y le están perdiendo eso. Se le están perdiendo, se le están animando. Pero River, jugás, te equivocás, seguís, errás, seguís, haces una falta, te levantás y seguís. Hoy vos lo ves en ciertos momentos que River pierde milésima de segundo en la duda. Y cuando pierde, deja de ser un equipo dinámico, deja de ser un equipo eficiente en las transiciones, que era lo que mejor hacía. Entonces, es una cuestión anímica, más que física. ¿Tiene que ver con lo físico? Tiene que ver con lo físico. Pero termina siendo mucho más anímico y un recorrido más del jugador que del entrenador, ¿eh? Bueno, está Jarroch, Gus, a ver, vamos con Jarroch. ¿Qué va a hacer River? ¿Cómo te va, Seba? ¿Esa viaja? Sí. ¿Cómo andan? Abrazo para todos, ¿eh? ¿Cómo están? Hola, maestro. Hola, Gustavo. Hola, Gus. Bueno, a ver, hay novedades, ¿eh? Hay muchas novedades de último momento, porque a esta hora hay que contar que el partido en la ciudad de Armenia, recuerden que contra Independiente Santa Fe no se va a jugar en Bogotá, sino en principio en Armenia. Pero por la cuestión social que se está viviendo en el país colombiano, está en duda porque no hay policías disponibles para el partido del miércoles a las 21. River tiene todo listo para viajar mañana en un vuelo charter a las 15 y 15, pero obviamente están esperando la confirmación de la sede por esto que les cuento que no hay policías disponibles por las protestas sociales que hay en Colombia. Hay protestas sociales en Colombia y la policía dice que no puede un operativo para un partido y para controlar la protesta social. Ya vienen de varios días. Bueno, veremos a ver, se tiene que resolver ya ahora, imagino, porque River tiene que saber dónde viaja para jugar. Totalmente, porque River tiene todo listo para jugar en Armenia y viajar mañana a las 15 y 15 en un vuelo charter. Algunas novedades, hoy hubo hisopados para todo el plantel, a la tarde-noche van a estar los resultados, Matías Suárez no estuvo en la práctica, sigue aislado y recién el próximo viernes lo van a hisopar para ver si puede estar disponible para el partido del fin de semana con Aldo Sivi. Yo a esta altura realmente lo veo difícil. En cuanto a Maidana, ustedes preguntaban la situación de Maidana, hoy transita el séptimo día con coronavirus. Por suerte para él, por ahora sin ninguna dificultad, pero claro, le faltan tres o cuatro días de aislamiento y después de eso estudios para ver si el coronavirus le deja alguna secuela, como por ejemplo ha pasado con Edu y Cardona en Boca. Y en cuanto a lo futbolístico, yo les agrego esto a lo que comentaba. Me parece que a esos desacoples defensivos que le costaron el gol de ayer, me parece que también están coincidiendo algunos bajones individuales. Gracias. Gracias. Gracias.